Ah, vamos grabando creo que si Vamos a tocar un temita Me gusta mucho Mariela El Cucu Oh! Estamos en Cuculandia Este tema esta dedicado para La Mariela, nuestra fanática Fanática de la cumbia Cambio el rock por la cumbia No Cambio el rock por la cumbia Que lindo el tucucucu Redondito suavecito Que lindo el tucucu Cuando te pones pantalón Y te golpea detrás Nunca falta la mirada Como tú la dejás No me canso de mirar Pero quisiera tocar Anda Marielita No seas malita Déjame darte una tucucucu Que lindo el tucucucu Que lindo el tucucucu Que lindo el tucucucu Redondito suavecito Que lindo el tucucucu Que lindo el tucucucu Que lindo el tucucucu Encuentro suavecito anor